va es que esta foto ya esta foto es una locura esta foto no la haces nunca en tu vida esta foto pasa una vez en la vida y alguien la pudo capturar esta definitivamente pudiera ser la mejor foto que he visto en mi vida hola muy buenas a todos como están espero que todo esté muy bien mi nombre es jesús rouco y para los que no me conocen soy fotógrafo de vida salvaje de acá de la florida llevo aproximadamente como dos años haciendo este estilo de fotografía y en el vídeo del día de hoy vamos a estar reaccionando a las mejores fotos de vida salvaje fotos extremadamente espectaculares que han ganado premios en concursos muy importantes estamos hablando de lo mejor de lo mejor fotógrafos muy top reconocidos mundialmente por bbc national geographic animal planet bueno en fin todas estas compañías que todos conocemos las cuales han seleccionado cuidadosamente estas fotografías que vamos a ver en el día de hoy así que sin más preámbulos comencemos de una comenzamos con esta foto de daniel mideros mideros captó a un oso frontino en las inmediaciones de quito la capital ecuatoriana esta especie autóctona de sudamérica se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su medio ambiente y bueno lo que hace que esta foto sea tan espectacular es a simple vista la composición que tiene ya que básicamente te cuenta una historia bastante profunda aquí vemos al oso que por cierto una especie de oso bastante peculiar y como pueden ver el oso está en su hábitat natural en el medio de la montaña y en el fondo se ve claramente lo que está causando que pierda su hábitat una foto extremadamente buena cuenta una historia muy pero que muy interesante la composición está muy bien hecha y bueno el mensaje que es lo más importante la verdad es que también es 10 de 10 continuemos aquí tenemos al mexicano martínez belmar el cual consiguió registrar este momento en una cuenca en la península de yucatán como pueden ver este fotógrafo logró registrar el instante en el que una víbora se devora un murciélago esta es más que todo una foto de comportamiento igual con una composición centrada logró capturar una expresión facial de la víbora bastante cómica y lo mejor de la foto es que logró capturar cuando el murciélago estaba casi adentro de su boca lo único que tenía afuera eran las alas y esto le da un aspecto bastante terrorífico a la serpiente si lo unes todo queda como un monstruo así de las cavernas un monstruo así como un mítico que no existe estas son las cosas de la fotografía de vida salvaje con la ayuda de la cámara logras capturar momentos que normalmente no te darías cuenta si lo ves así pasar de uno muy buen trabajo me encanta la foto vamos con la próxima luego tenemos esta foto del español josé juan hernández martínez el cual consiguió retratar a una exuberante ave llamada uvara típica en las islas canarias esta foto más que todo es una foto de belleza como tal igual capturó un momento bastante interesante pero más que todo lo que hace de que la foto sea muy bonita es la pose y la belleza en la que esta ave hizo como ese movimiento así como como de pecho para afuera el desenfoque de fondo es una mantequilla miren ese miren ese gradient que tiene como va de esos tonos pasteles al azul es lindísimo junji takasago se arrastró hasta este grupo de flamenco chileno mientras se acicalaban enmarcando su coreografía dentro de las nubes reflejadas en lo alto de los andes el salar uyuni es el salar más grande del mundo y bueno acá el amigo junji logró sacar esta obra de arte yo creo que es la fotografía de flamenco más bonita que he visto en mi vida es simplemente una foto mágica con un estilo minimalista los flamencos perfectamente alineados en el centro de la imagen los reflejos se ven perfectamente y bueno ya el cielo con esas nubes hermosas se une con el suelo en una sola dimensión dando la ilusión de que los flamencos están justamente en el cielo como estuvieran parado arriba de las nubes una foto muy pero que muy bella me gustaría tener esta foto con mi cuarto la verdad que es una obra de arte muy pero que muy bien hecha y hablando de flamencos aquí tenemos categoría comportamiento animal estas son verdaderamente mis favoritas a muchas personas este tipo de fotos y momentos les puede parecer muy cruel pero yo opino que no hay nada más lindo que la cadena alimenticia y como la naturaleza puede estar en un balance perfecto en este caso el fotógrafo dennis stocks deal de los eeuu titula esta foto un gato y su premio la cual retrata a un caracal cazando flamencos que se alimentaban en aguas poco profundas en bajo serengeti la foto espectacular una de las cosas que más te llama la atención es obviamente el flamenco ahí pobre sufriendo lleno de sangre llenos de barro los dos parece que tuvieran un enfrentamiento hay bastante intenso y algo que me llama la atención es el contraste de colores entre el amarillo del gato y el rosa del flamenco son dos colores que llama muchísimo la atención el fondo como pueden ver es un color así como carmelita un poco opaco y los dos animales como que resaltan en la escena no hay nada que distraiga todo está perfectamente iluminado y bueno esto en edición el fotógrafo se encarga de resaltar esos colores para que te llame mucho más la visión muy buena foto luego tenemos a la fotógrafa sasha fonseca con su foto titulada cima del mundo en la cual se ve a este hermoso leopardo de las nieves buscando presas en los picos irregulares en la india bueno esta foto simplemente es bella aquí se puede ver un atardecer bastante bonito estos atardeceres puede que esté un poquitico editado para que resalte un poco más pero no está muy lejos de la realidad yo mismo he logrado capturar colores bastante similares a estos los cuales cuando los voy a editar no tengo que hacerle prácticamente nada porque ya están así bonitos ya de primera que digo men ojalá la gente vieran el crudo de esto para que me crean que estos colores son así de verdad igual la composición está muy bien lograda la ley de la mirada vean cómo no le importó contar el leopardo casi por la mitad para colocarlo del lado izquierdo del cuadro para que con la ley de la mirada tenga un espacio en la parte derecha porque justamente en la parte derecha aparece lo que es el cielo y las montañas esto solamente deberías hacerlo cuando tienes un elemento en este lugar que estás rellenando que llame mucho la atención si lo que hay acá no es interesante no vale la pena poner un animal a un costado aquí vemos otra fotografía que es arte puro aquí dice que el fotógrafo max wow aprovechó para reducir expresamente la velocidad del obturador para nublar la vista de la nieve y pintar líneas a través de la silueta del bisonte sobrepuso ligeramente a la imagen que convirtió en un lienzo en blanco y negro acentuado por el azote del viento esto sería obviamente una fotografía de clave alta en la cual se resaltan mucho las altas luces y los detalles de sombra que tenemos en la imagen o las partes más oscuras de la imagen es justamente la silueta del bisonte esta foto es bella igual para tenerla colgada en el cuarto de tu casa así bien grande en metal aquí dice que tuvo una velocidad duración de 1 sobre 15 segundos madre mía esto es muy lento esto es muy lento esta foto tiene que haberla hecho con un trípode sí o sí para que el bisonte como tal te quede congelado bueno literalmente congelado y lo que se mueve más rápido en la foto que en este caso es la nieve se vea con desenfoque de movimiento gracias a la baja velocidad de obturación fotógrafos como yo que estamos empezando les aconsejo que se pongan a ver estas fotografías se pongan analizarlas porque la verdad es que aprendes muchísimo de los grandes fotógrafos y como que te abren un poco más es la mente te ayudan a no solamente pensar en capturar un momento sino a crear la imagen como tal desde una perspectiva completamente diferente va es que esta foto ya esta foto es una locura esta foto no la haces nunca en tu vida esta foto pasa una vez en la vida y alguien la pudo capturar madre mía quiero saberlo todo de esta foto esta hembra leopardo había matado a un babuino en el parque nacional south luangua en zambia el bebé babuino todavía estaba vivo y aferrado a su madre es que es surrealista igor observó como el depredador caminaba tranquilamente de regreso con su propia cría su cachorro jugó con el babuino bebé durante más de una hora antes de matarlo esa es la historia detrás de esta hermosa foto tomada por igor altuna primero que todo si es una foto muy triste llena de emociones la expresión del mono bebé es que te parte el corazón en dos pero bueno lo que le comentaba anteriormente esta es la naturaleza el leopardo también tiene cachorro el leopardo también tiene que dar de comer a sus hijos y también tiene que comer ella el mono puede comer fruta puede comer vegetales se reproduce más fácil el leopardo no puede comer frutas ni puede comer pasto tiene que comer carne para sobrevivir es que funcionan así o sea no hay nada malo en esto es simplemente la naturaleza lo que pasa que el hecho del bonito pequeño todavía está como enganchado en la madre esperando como por un último milagro la última esperanza para ver si puede sobrevivir es es triste de ver y me imagino que para este fotógrafo haya sido bastante difícil ver una escena como ésta que quiere que te diga 10 de 10 no 20 de 10 o sea esto es espectacular y bueno ha sido todo por el vídeo del día de hoy como les mencioné anteriormente les sugiero a todos los que están empezando igual que yo que busquen y se pongan a ver las mejores fotografías las estudien investiguen sobre la historia detrás de cada fotografía para que vean cómo ese fotógrafo logró capturar ese momento porque creo que de esta manera te abre un poco más la mente y te ayuda a que tu creatividad como se expanda un poco más a la hora de hacer este tipo de fotos déjenme saber en la caja de comentarios cuál fue tu fotografía favorita la mía fuera del leopardo sin duda alguna pero me gustaría saber cuál fue la que más te gustó a ti por acá te voy a dejar más vídeos de vida salvaje para que veas las fotografías que he hecho yo que no son tan espectaculares como ésta pero son hechas con el corazón y yo como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao chao